Si vienes a Barcelona, tienes que pasar con el Mesón David. De ser un medieval. El Mesón David, muy conocido en Barcelona, y nuestros platos estrellas de la cocina gallega tradicional, pues vienen a ser como el lechazo, combinado gallego, tanto el cocido gallego, el lacón, los grelos, cachelos, en fin, un sinfín de platos tradicionales de allí, de Galicia. El queso de teta gallego, con membrillo, y luego tenemos nuestro postre clásico, es la tarta de Santiago, que está hecha de almendras, y la servimos con un poquito de vino de Meus Amores, un vino gallego, típico, para mojar la tartita, que da un dulzor particular. Cuando tenía siete años, venía a comer aquí con mis padres, y da la casualidad que mira dónde iba a parar. Es una pequeña teclota, pero muy curiosa. Bueno, estamos en el Raval, en la calle Carretas, un sitio muy particular. Cuando vináis a Barcelona, no dudéis en pasar por el Mesón David. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.